Habitantes de la colonia Antonio Toledo Corro viven entre las aguas negras desde hace meses tienen ese problema en la calle Noviembre, entre Nero y Macario Gagiola. Así tenemos que cocinar en este cochinero, miren. Todo ese cochinero hay ahí. Eso en el municipio de Aome, nos informa Jorge Cota de El Debate de los Mochis. Y nos proporciona las siguientes imágenes. Así tenemos que cocinar en este cochinero, miren. Todo ese cochinero hay ahí. ¿Y desde cuándo está nacido? Pues ya tiene más del año este polvo. Ya más del año. Vinieron y echaron un cloro que iba a durar unas horas nada más, pero pues hasta ahí quedó y ya no volvieron. Sin duda una situación en la que nos es imposible no empatizar con los habitantes en el municipio de Aome. También invitamos a que no llegue a la febularia a comer, porque sepan cómo estamos comiendo aquí. Cómo estamos viviendo y que los chamatos todos se enfermos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!